Action Man contra Código Gangrena En medio del océano, los ex-robots atacan a Action Man Pero nuestro gran héroe lo derrotará Con mi sofisticado equipo Subacua Derribaré a tus ex-robots, Gangrena Te venderemos Ni lo pienses, ojalá Action Man, Subacua Action Man, el verdadero previación Tejadlo Action Man contra Código Gangrena Cruzando peligrosos terrenos, Action Man busca el terrible Gangrena para acabarlo De mi feroz K-9 no te esconderás Y con mi equipo Vertical Mission descenderé hasta tu asqueroso escondite Lo lamentarás Action Man Mission K-9 y Vertical Mission Action Man, el verdadero previación Tejadlo Action Man contra Código Gangrena En la salvaje jungla, Gangrena prepara una sorpresa Pero no hay rival para Action Man Te acabaré Tu reptil lutado no escapará de mi Raptor Trapper No huyas gallinita Red Wolf con su fiel halcón se encargarán de ti Action Man, Raptor Trapper y Red Wolf Action Man, el verdadero previación Tejadlo Action Man contra Código Gangrena Oculto en la maleza, Gangrena acecha Pero Action Man no temerá Con mi poderoso Grizzly y sus impresionantes garras Acabaré con ustedes Me las pavarás Adiós lagartija inmunda Action Man Mission Grizzly Action Man, el verdadero previación Tejadlo Action Man contra Código Gangrena Gangrena le prepara una bienvenida a Action Man Pero él nunca será vencido Con mi de ti, mi Aqua Surf Mission Que planea y surfea Derrotaré a tus ex robots Te acabaré Salúdame a Gangrena Action Man Aqua Surf Mission Action Man, el verdadero previación De Hasbro Action Man contra Código Gangrena El laboratorio del Dr. X será el lugar donde Action Man acabará con el mal Con mi feroz amigo Urban Wolf derrotaré al Dr. X y su Cyber Dog X Un día te venceré ¡Chusa! Action Man, Urban Wolf y Cyber Dog X Action Man, el verdadero previación De Hasbro Action Man contra Código Gangrena Surcando las alturas, Action Man desciende a un oscuro peligro, pero nada lo derrotará Con mi Arachno Aerozol Tu venenosa araña nunca me podrá atrapar ¡Feliz aterrizaje arañita! ¡Me las pagué! Action Man, Arachno Aerozol Action Man, el verdadero previación De Hasbro Action Man contra Código Gangrena En un terreno rojoso el Dr. X planea un ataque Pero Action Man lo sorprenderá Con los proyectiles de disco de mi poderoso Turbo Charger no tienes escapatoria Esta vez te ganas Hasta la vista la taxidada Action Man, Turbo Charger y Robo X Action Man, el verdadero previación De Hasbro Action Man contra Código Gangrena Por las oscuras calles ronda el peligro, pero Action Man lo repasará Con mi habilidad de la Turbo Moto Ninja y mi poderoso Speed Chaser que atraparé no face ¿Quieres una, Betón? ¡Eso es lo que quieres! Action Man, Speed Chaser con no face y Turbo Moto Ninja Action Man, el verdadero previación De Hasbro